Música Buenas noches, una vez más, gracias por estar con nosotros en este tu programa, Hablemos de tu Dolor. Como dijimos en nuestro primer programa la semana pasada, la verdad de algo va a depender del nivel de conocimiento que usted tenga de saberlo. Es interesante que muchas veces, muchos compañeros tratan unas circunstancias, unas situaciones o unos dolores por lo que dice el paciente y el paciente habla de que le duele la rama porque no conoce cuál es la raíz del problema. El compañero a veces, en muchas ocasiones, no conoce cuál es la raíz del problema porque se les olvida de la parte neurofisiológica y no es culpa de ellos. Los compañeros tratan diferentes tipos de condiciones, pero la parte neurofisiológica es tan importante para poder tratar cualquier tipo de dolor que yo he exhortado en diferentes conferencias que he dado alrededor del mundo que vuelvan otra vez a la raíz de la medicina donde se encuentra la parte de la neuroatomía, la neurofisiología, etcétera, que es la que nos va a ayudar a resolver el problema de nuestros pacientes. Una de las enfermedades más comunes de las que hemos hablado por años y que hemos podido demostrar su problema de raíz ha sido la llamada fibromialgia. Yo le llamo la mal llamada fibromialgia. Y donde quiera que voy a dar conferencias, digo fibromialgia, mito o verdad. Y realmente es un mito, no es una verdad. ¿Por qué? Número uno, porque esto es una enfermedad que tiene más de 100 años. Y en estos 100 años se le han dado muchísimos nombres, desde simplemente una neuropatía hasta llegar a un nombre que lleva actual llamado fibromialgia. Pero cuando vamos a la etimiología, o sea, a la raíz del nombre de la enfermedad, vemos que no tiene que ver nada con la sintomatología que está sintiendo el paciente. Porque fibro viene de fibra, mialgia de músculo, o sea, dolor en la fibra del músculo. Pero el músculo no duele. Lo que duele es el nervio. Ya se sabe, en los últimos años, después que yo he estado dando, en los últimos 15 años, que he estado dando conferencias en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa, en Centroamérica y Sudamérica, ellos han estado de acuerdo conmigo de que esto no es un problema reumatológico. Sino que es un problema neurofisiológico. Y una vez se crea conciencia de que el problema está a nivel nervioso, se ha podido tratar mejor al paciente. O sea, que si usted, en este momento, está sufriendo de fibromialgia, o algún familiar suyo, algún vecino, dígale, mira, préndete el canal 27 de Liberty. Porque ahí están dando una conferencia de la situación que está pasando contigo. La mal llamada, o equivocadamente llamada, fibromialgia, que nosotros la llamamos como una enfermedad de raíces y rama en nervios somáticos, tiene un principio. ¿Cuál es ese principio? Vamos a la gráfica, para que ustedes vean qué interesante es esto. En la semana pasada hablamos de que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal, y por ahí corren, ya los europeos demostraron, que por ahí corren entre 120 a 130 voltios comparativos. Por ejemplo, de esta médula, cuando pasamos a esta otra gráfica, vemos que sale toda una cablería eléctrica. Usted puede ver toda esta cablería eléctrica que viene por aquí, que lleva corriente eléctrica, si pasamos otra vez a la gráfica anterior, lleva corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Por eso vemos, por eso hablamos, por eso respiramos, por eso funciona el corazón, el vaso, el páncreas, el hígado, los riñones. En fin, todo funciona a base de corriente eléctrica. ¿Qué sucede? En el momento que una persona sufre alguna lesión a nivel de uno de estos ganglios o circuitos, si usted ve detalladamente esto que está aquí, se parece como si fuera la caja de fusibles que usted tiene en su casa, ¿verdad que sí? Y eso es precisamente lo que son. ¿Por qué? Porque de aquí salen unos cables positivos que le llamamos el sistema simpático y regresan unos cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático, porque todo aparato eléctrico tiene un cicloeléctrico. Si usted sufre una lesión en este nivel y esa lesión no es debidamente tratada, entonces esto tiende a crear un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos o extremidades o áreas musculares o articulaciones o áreas linfáticas o áreas endocrinológicas, a las cuales esos nervios son responsables de estimular. Si el problema fue por un proceso de infección en la garganta, este nervio se irrita, trataron la infección, pero si llegó a tocar esta raíz, entonces el paciente puede presentar muchas condiciones, tales como severos dolores de cabeza, que luego se puede complicar con problemas migrañosos, puede desarrollar problemas de depresión, de ansiedad, de confusión, de cansancio generalizado, puede desarrollar problemas visuales, como usted puede ver aquí este nervio, viene por aquí hacia los ojos, puede desarrollar problemas paranasales, problemas en los oídos, problemas en la garganta, problemas en la tiroides. Y cuando viene a abrir los ojos, esta persona comienza a darle multiplicidad de medicamentos, porque se están tratando las ramas, pero no se está tratando la raíz. Hay que ir directamente a la raíz, y de la única forma de poder llegar a la raíz, es con la terapia que damos en la clínica, pues se llama la terapia electroneuromedular. ¿Por qué? Porque la terapia electroneuromedular lo que hace es acelerar la velocidad de esa corriente, para que la corriente que está bloqueada, cuando sale de la periferia, de la médula hacia la periferia, que sale libre, cuando viene de regreso, al encontrarse con el bloqueo, el mismo cerebro comience a desbloquear, y a volver a recrear el ciclo eléctrico, provocando que esa área quede completamente restaurada. Vamos a una pausa, y comenzamos, y traemos más detalladamente este problema, que lo más seguro es que algún familiar, o alguien que tú conoces, o tú mismo, o tú misma, esté pasando con esta situación. ¡Gracias!